Elidio Espinosa juramentó como alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo el primer día de este año, acompañado de militantes y de las principales autoridades de la región. Entre ellos el flamante presidente regional de la Libertad, César Acuña Peralta, fue su teniente alcalde quien presidió el acto de juramentación. Elidio Espinosa, juráis por Dios, su familia, por un giro, cumplir bien el cargo de alcalde que el pueblo de Trujillo nos haya contado. Si así quisieres, que Dios nos prese y no nos lo deba. La ceremonia tal como se había pactado se realizó en el Auditorio César Vallejo de la Universidad Nacional de Trujillo. En este escenario Elidio Espinosa se comprometió públicamente a cumplir fielmente con sus funciones. Luego de esto el flamante burgomaestre se encargó de la juramentación de cada uno de los regidores que integran el nuevo Consejo Municipal para el periodo de gestión 2015-2018. En primera fila estuvieron los nueve regidores oficialistas del Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez, liderado por el ex coronel de la Policía Nacional. El presidente de la Universidad Nacional de Trujillo, liderado por el ex coronel de la Universidad Nacional de Trujillo, se hizo lo propio con los tres concejales de Alianza para el Progreso, los dos del Partido Aprista Peruano y el único representante de Fuerza Popular. El regidor Hernán Aquino se salió del libreto y juramentó nombrando a su partido político y su líder. El alcalde de la provincia trujillana no quiere perder tiempo y ha convocado a la primera sesión de Consejo Municipal, la cual se realizará este lunes 5 de enero, aunque no quiso dar más detalles de la agenda de la reunión. Confirmó que el tema principal a tratar sería el informe de la Comisión de Transferencia. La agenda ya la tenemos, yo he convocado a la sesión. La agenda ya la tenemos, los regidores la van a tener ellos. ¿Alguno punto que nos pueda adelantar, coronel? El informe. Del informe van a desprenderse muchas cosas, pero el informe se tiene que conocer público como manda la norma. ¿El informe cómo encuentran ustedes la gestión? Lo que hemos recibido como transferencia. Ese es el informe final que firmamos el día 9 a las 2 de la tarde en el despacho de la alcaldesa. Durante la ceremonia de asunción de mando, Elidio Espinosa estuvo acompañado de su familia. Fue su esposa Regina Prado quien le colocó la banda municipal. Este viernes el alcalde de la provincia dará a conocer los nombres de sus funcionarios de confianza y personal que asumirán las diferentes gerencias y OPDs de la comuna trujillana. Gracias por ver el video.